Preparando mi movida voy Si volvamos con el auto Vendo la luz y el radio en el alco Preparando mi movida voy Si volvamos con el auto Vendo la luz y el radio en el alco Y vengo a la fiesta Donde se encuentra un panel Se hace un panel Yo creo que lo que hago es tu mambo, estoy echándole caña Y desde arriba dar la señal de apagar las luces Y con el jugo a la cama, y el música que te activa Siempre tiene el control, va a comenzar la acción Dale rápido o lento, pero gozalo hoy en el momento Siempre tiene el control, va a comenzar la acción Dale rápido o lento, pero gozalo hoy en el momento Sigue mi movida Oye, lo que está en la movida es escrito, me arregla en un mundo de búbilo Oye, sí, sí, sí Sigue mi movida, despleta de vida, voy a ir atrevida, que al instante la motiva Sigue mi movida, una princesa que te domina, la presión divina, tu espíritu activa Oye, el solo dice Sigue mi movida, preparando mi movida voy Me pongo en el auto, prendo las luces, radio y al instante Sigue mi movida, preparando mi movida voy Me pongo en el auto, prendo las luces y arranco Sigue mi movimiento, para la pista, para la pista Oye, ¿cuántos vinieron a ganarte el tesoro escondido? ¿Cuántos vinieron a comprarlo? Oye, ¿cuántos vinieron a ganarte el tesoro escondido?